Prácticamente el año 2004, que fue la inauguración, asistieron Dignidad del Fútbol Mundial a esa gran ceremonia que tuvo eco a nivel internacional. Del 2004 hasta la presente fecha, las programaciones de la Interbarrial de Fútbol de Diario del Universo se llevan a cabo aquí en la ciudad deportiva en su diversa cancha. Quiero mucho a Guayaquil, por mi edad, yo llegué muy pequeño al Ecuador, mi edad es 71 años, yo llegué al Ecuador a los dos años, mi tierra de nacimiento es Beirut, la República de Líbano y me siento muy honrado, más que honrado, puedo ser un hijo completo en mi estudio, en formar mi familia, en servir al deporte ecuatoriano, porque yo he sido preparador físico de equipos profesionales del país, he dirigido selecciones del país, he dirigido quizás uno de los pocos latinoamericanos, sudamericanos, que he dirigido dos selecciones de América, con los grandes monstruos del fútbol de cada país a su debido tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!